Buenos días. Como presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, quiero en primer lugar darles la bienvenida a esta sesión informativa y participativa sobre el esquema de temas importantes de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, así como agradecerle su asistencia a interés por la misma. También quería dar un saludo especial tanto a las instituciones como a los ciudadanos portugueses que se han interesado por este acto y que están participando. Antes de nada, y dada la situación excepcional de crisis sanitaria que atravesamos en la actualidad, quería trasladarles un deseo personal de que tanto ustedes como los suyos se encuentren en la mejor situación de salud posible y un deseo de que puedan superar o que todos podamos superar esta difícil situación que nos ha tocado vivir. No son días fáciles, a todos nos ha tocado sufrir de alguna forma los efectos de esta pandemia, incluso en algunos casos con la pérdida de familiares o personas cercanas. Tampoco han sido días fáciles en este organismo, dado que hace unos días falleció un compañero. Por ello, en primer lugar, quiero lanzar un mensaje de pésame y de cariño a la familia de Pedro García Villa, a su mujer Esther, a la cual también le deseo una pronta recuperación, y a su hija Laura, pero no solo a ella, sino también a sus compañeros más cercanos dentro del organismo, porque muchos de ellos, aparte de compañeros, eran amigos, dado que Pedro trabajó con nosotros más de 30 años. También quiero enviar un saludo especial para los compañeros que están pasando la enfermedad, deseándoles una pronta recuperación y que tengan claro que aquí estamos esperándoles. Pero, a pesar de todo esto, también les quiero trasladar que este organismo, en las actuales circunstancias, sigue funcionando y sigue funcionando a un ritmo muy elevado. Este organismo está definido como operador crítico, de acuerdo a la normativa que rige al respecto, y, por tanto, está obligado a establecer los mecanismos o establecer los sistemas que garanticen el funcionamiento de una serie de servicios que están catalogados como esenciales, que, en nuestro caso, básicamente, responden a la necesidad de mantener la explotación de una serie de infraestructuras hidráulicas que están catalogadas como críticas o garantizar el mantenimiento de los sistemas de información automáticamente. También estamos afectados, de forma parcial, por la normativa que el Gobierno ha generado adopta a esta situación de crisis sanitaria, en concreto, por la que regula algunos aspectos de los servicios relacionados con el abastecimiento y el saneamiento de la depuración, y que afecta, entre otros, a organismos como este, que da apoyo a las labores de estos servicios. Finalmente, también necesitamos seguir desarrollando una parte importante de nuestras funciones, bien porque damos apoyo a otros operadores críticos que trabajan en el ámbito del dominio público hidráulico, o bien porque damos servicio y apoyo a actividades de producción relacionadas, o económicas, relacionadas con la producción de bienes de determinada necesidad, como puede ser el caso del regalito. Por ello, insisto, la mayoría de los trabajadores de esta casa siguen desarrollando sus funciones, unos de forma presencial, otros mediante tecnologías de teletrabajo, y por ello también quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por su contribución, por su compromiso, por su esfuerzo y por su educación, por su dedicación en momentos tan difíciles. Centrándonos ya en la materia propia de esta sesión, que constituye un acto de información y, por tanto, un acto de transparencia, y que pretende servir de presentación pública del esquema previsional de temas importantes, correspondiente al tercer ciclo de planificación que estamos desarrollando, una vez que ha sido mostrado previamente tanto al Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación como al Consejo de la Guardia de la Demarcación, y que además pretende servir o formar parte de ese amplio proceso de participación pública que pretendemos desarrollar de forma paralela al proceso de planificación. El formato de esta sesión que vamos a desarrollar tiene dos partes, aparte de esta pequeña introducción que estoy yo desarrollando. En una primera fase, el jefe de la oficina de planificación desarrollará el contenido de forma breve del esquema previsional de temas importantes de la demarcación, y, posteriormente, daremos paso a otra segunda parte, donde intentaremos dar respuesta a una serie de preguntas, observaciones o sugerencias que ustedes pueden trasladar a través de una dirección de correo electrónico que verán en todo momento durante el desarrollo de la presentación. Este acto no supone, como ya se ha dicho en sesiones similares a esta que han desarrollado otros organismos de cuenta, no supone una sustitución del proceso de consulta pública que se inició en enero. Este proceso, el plazo correspondiente al proceso de consulta pública que se inició en enero, está suspendido, que no interrumpido, por el estado de alarma, y en el momento que este estado de alarma concluya, pues se reinice, se entrará de nuevo, continuará este plazo, de forma que, insisto, no esté interrumpido, sino simplemente suspendido. Tampoco este acto pretende ser un proceso paralelo de preguntas, de observaciones o sugerencias, y tampoco pretende sustituir al conjunto de jornadas temáticas que teníamos previsto desarrollar con la participación de expertos en una serie de temas importantes. Lógicamente, habrá que reprogramar estas jornadas temáticas, pero mantenemos el compromiso de desarrollarlas. Al respecto, me gustaría comentar que este sistema, la tecnología que estamos utilizando ahora mismo o para presentar este esquema provisional de temas importantes de forma pública, pues surge de la idea que planteamos desde la Confederación y Lógicamente del Tajo de desarrollar las jornadas temáticas en un formato mixto. Por una parte, que hubieran asistentes presenciales, pero con el objeto de mejorar la participación en este tipo de actos, también propusimos que se lanzara a través, o que la presencia también pudiera ser virtual, mediante el uso de estas herramientas tecnológicas de seminarios virtuales. Una vez que entró en vigor el estado de alarma, pues la Dirección General le pareció una buena idea para sustituir la necesidad o la imposibilidad de presentar estos esquemas provisionales de temas importantes de forma presencial y se recurrió a estas herramientas, al webinar, como les digo. Respecto al contenido del esquema provisional de temas importantes, que ahora desarrollará el jefe de la oficina, sí que me gustaría hacer hincapié en el título de dicha fase dentro del proceso de planificación. Estamos ante un documento que se titula esquema provisional de temas importantes. Es decir, este documento constituye un documento de trabajo inicial, esquemático, sujeto a opinión, sujeto a crítica y, por tanto, sujeto a modificación. No constituye en ningún caso un borrador de plan ideológico y sí un documento para el debate. Y el hecho de que haya temas que no aparezcan en este documento no quiere decir que en la consolidación del mismo puedan aparecer o que incluso puedan ser tratados en otras fases de la planificación. Otra cuestión que me gustaría recalcar es la necesidad de desterrar la idea de que la planificación hidrológica es una cuestión interna de los organismos de cuenca y, en concreto, en este caso, que es una cuestión que pertenece exclusivamente al ámbito de la Confederación Hidrológica del Estado. La planificación hidrológica necesita de la participación, de la complicidad y del compromiso, no solo de todas las administraciones, sino también de los distintos colectivos de usuarios que pertenecen a nuestra cuenca hidrológica. Y cuando hablo de usuarios, no me estoy refiriendo en exclusiva o no entiendo el concepto de usuario como los usuarios que son consumidores de recurso a agua desde un punto de vista cuantitativo. En caso de que no seamos capaces de llevar a cabo esta idea, pues bueno, uno de los problemas con los que nos encontramos de forma reiterada es que tenemos una incapacidad de desarrollar en toda su extensión los programas de medidas, porque una parte importante de esas medidas queda fuera del ámbito competencial de los ahorraditos de cuenca. Por último, me gustaría trasladarle nuestra convicción de que este plan hidrológico tiene que servir para incrementar de forma muy significativa el número de masas de agua que se encuentre en el buen estado. A lo largo del desarrollo de distintos planes de cuenca que han sido aprobados en el contexto de la demarcación hidrográfica del Tajo, este organismo ha cosechado importantes éxitos en cuanto a la atención de las demandas. Pero no podemos obviar que hoy en día la atención de las demandas queda superitada al logro de los objetivos medioambientales. Y esta atención a las demandas en muchos casos se ha hecho a lo largo del tiempo incrementando constantemente la oferta del recurso y no haciendo una gestión eficiente de la demanda compatible con el logro de los objetivos medioambientales. Esto nos ha llevado a que hoy en día la cuenca se presenta una serie de situaciones complicadas. Podemos citar, por ejemplo, que tenemos sistemas de explotación altamente comprometidos si atendemos a la relación entre el recurso concedido y las aportaciones naturales que tienen esos sistemas a lo largo del año hidrológico. Tenemos todavía algunas zonas reglables que mantienen una demanda de dotaciones que son totalmente, o que entenderíamos como totalmente incompatibles, no solo con una gestión eficiente y sostenible del recurso, sino también con un concepto de la agricultura de regadío moderna, eficiente y tecnificada. Nos encontramos también, por ejemplo, con masas de agua que tienen establecidos para hacer frente a un problema de contaminación de origen urbano, pues se han establecido objetivos menos rigurosos, cuando hoy en día entendemos que las medidas a aplicar en este tipo de masas tienen solución y esas soluciones son compatibles tanto desde un punto de vista tecnológico o tienen solución tanto desde un punto de vista tecnológico como económico. También hemos tenido masas de agua que tenían fijados caudales mínimos y no caudales ecológicos, que fueron en su día anuladas por distintas sentencias del Tribunal Supremo, y también podemos citar grandes masas de agua subterránea con elevados niveles de nitratos, que no solo ponen en riesgo o abastecimientos secundarios de muchas poblaciones, sino que en algunos casos también incluso sus abastecimientos principales. ¿Qué pretendemos, por tanto? Pues pretendemos con este plan crear un nuevo contexto, un contexto que tiene que seguir asegurando el agua para las personas, para las actividades económicas, pero también para los ecosistemas que regulan el ciclo hidrógeno. De forma que creemos un modelo de gestión integral de ese patrimonio que hoy en día constituye el recurso agua, que permita el desarrollo de actividades económicas, pero estas actividades económicas además tienen que ser hoy en día socialmente justas y ambientalmente sostenidas. También es cierto que resulta imprescindible, para avanzar en este proceso, avanzar en aspectos metodológicos y normativos. Podría citar muchos, pero a mí me gustaría referirme en concreto a la necesidad de consolidar la normativa que permite la determinación del estado de las masas de agua. Es decir, estoy hablando de, independientemente de que luego esa normativa sea dinámica, tenemos que acabar de definir esas metodologías, esos indicadores para cada uno de los elementos que la normativa reconoce como adecuados para valorar el estado de las masas de agua, porque en caso contrario, lo único que estamos haciendo es ir acumulando una gran cantidad de incertidumbres en la determinación de algunas de las masas de agua. Por otra parte, para lograr este objetivo, resulta imprescindible avanzar en otros aspectos, por ejemplo, el garantizar el futuro de este organismo. Los medios y recursos de los que hoy en día dispone este organismo no se corresponden para nada, ni para la extensión de esta confederación o del ámbito de la confederación bajo el cual está su competencia, ni con la población atendida, ni con la problemática que presenta. Estamos hablando de una de las grandes cuencas de la península ibérica, una cuenca que en su parte española supera los 56.000 kilómetros cuadrados, que es una cuenca internacional compartida con nuestros vecinos portugueses, que cuenta en cabecera con una importante infraestructura hidráulica que permite la transferencia de recursos a otra cuenca hidrográfica, que sufre una importante presión en su tramo medio, generado por la existencia de la ciudad de Madrid, o la presencia de la ciudad de Madrid y su área metropolitana, que es difícil encontrar una situación similar en las cuencas de nuestro entorno europeo, y que tiene una alta demanda para el sector del regadío, y la cual, sobre todo algunas zonas regables, todavía adolecen de una clara falta de modernización. Cuando hoy en día la misión principal de los organismos de cuenca debería ser la gestión, la vigilancia y el control del dominio público hidráulico, pues este organismo todavía tiene hipotecado una parte importante de sus recursos en atender funciones que se le han ido encomendando a lo largo de los años y que hoy en día tienen poco que ver con el logro de los objetivos medioambientales o con una gestión eficiente del dominio público hidráulico. Esto se ha generado bien por el uso, el abuso podría decir incluso, de la figura del interés general, o directamente porque se han desarrollado actividades, asociación de otras administraciones, que, insisto, poco tienen que ver hoy en día con nuestro actual marco competencial o con el logro de los objetivos medioambientales. En definitiva, el proceso de planificación actual debería servir no solo para incrementar el número de masas o debería servir para incrementar el número de masas en buen estado, pero de forma paralela tendríamos que garantizar la viabilidad de este organismo de cuenca, circunstancia que de forma irremediable debe seguramente ir a ligada a la necesaria modificación del régimen económico y financiero del dominio público hidráulico. Finalmente, como argumento adicional a la necesidad de priorizar este incremento de las masas en buen estado, como objetivo fundamental de este plan que estamos trabajando, voy a usar un argumento tristemente de actualidad. El pasado día 4 de abril, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente llamaba con urgencia acelerar la acción medioambiental, entendiendo que la acción medioambiental es una herramienta fundamental para prevenir el aumento de enfermedades propias de los animales que circunstancialmente es posible que pasen a las personas. Dicho esto, no me quiero extender más. Voy a dar paso al jefe de la Oficina de Planificación, Alberto Navas Carmena, para que se desarrolle su presencia. Les vuelvo a agradecer su asistencia y les animo a la participación en el turno de preguntas. Muchas gracias y cuando quieras, Alberto. Sí, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de participación pública de presentación del esquema provisional de temas importantes. En primer lugar, quería agradecerles que se hayan apuntado a esta sesión. Sobre todo a aquellos que se han visto más afectados por el impacto del COVID-19. Bueno, en primer lugar, los planes hidrológicos exigidos por la Directiva Marco del Agua tienen una vigencia de seis años. El actual se publicó en enero de 2016 y estará vigente hasta diciembre del año 2021. Y es en este plan en el que estamos trabajando en su revisión y el que forma parte de este esquema provisional de temas importantes, con el objetivo de publicar a finales de 2021 el plan que estaría vigente en el periodo de 2022 a 2027. Aquí ven una visión del calendario previsto donde se destacan los principales hitos, primero de los cuales, en el que nos encontramos, la consulta pública de este esquema provisional de temas importantes dio lugar el 25 de enero y, inicialmente, estaba previsto que finalizase el 24 de julio. Sin embargo, como consecuencia del estado de la norma en el que nos encontramos, los plazos están suspendidos y este periodo se dilatará durante más tiempo. Posteriormente, estaba previsto que, en octubre del año 2020, de este año, el Consejo del Agua de la Enmarcación emitiera un informe sobre este esquema de temas importantes para, posteriormente, en diciembre de este año, llevar a consulta pública una propuesta de proyecto de plan hidrológico, una especie de borrador de plan, que, posteriormente, en septiembre del año que viene, tendría que pasar la conformidad del Consejo del Agua de la Enmarcación y del Comité de Autoridades Competentes y que, en octubre del año 2021, sería informado por el Consejo Nacional del Agua para, finalmente, como planteaba, que se apruebe en el año 2021. Por lo tanto, tenemos menos de dos años para la aprobación definitiva del plan y, aunque se alarguen algo los plazos como consecuencia del estado de la alarma, pues, algo menos de uno para materializar este borrador, esta propuesta de proyecto de plan. ¿Qué es esto del esquema de temas importantes? Pues, es un documento que, como digo, forma parte del proceso de planificación hidrológica donde se definen, valoran los principales problemas de la demarcación y se plantean posibles alternativas de actuación para solucionar estos problemas y concretándose decisiones que, posteriormente, pueden plasmarse en el plan. ¿Qué contenido tiene el esquema de temas importantes? Bueno, en el enlace de abajo pueden descargarse este esquema de temas importantes. Este enlace les habrá saltado cuando se han inscrito en las jornadas y habrán visto que, además del propio esquema de temas importantes, también tienen acceso a un resumen ejecutivo del mismo para las personas que estén menos familiarizadas con los temas de planificación hidrológica. Bueno, el contenido del esquema de temas importantes, en primer lugar, tiene una memoria donde se describe todo el proceso, la finalidad y el esquema y cuáles son los temas importantes. Para después, incluye un anejo con las fichas asociadas a los principales temas importantes de la demarcación. Cada una de estas fichas, en primer lugar, describe el tema importante, identifica qué presiones o qué actividades están asociadas o involucradas en ese tema o en ese problema y después plantea una serie de alternativas para solucionarlo o para afrontarlo. Una alternativa cero, alternativa tendencial, donde se pronostica cuál sería la evolución del problema en vista a la tendencia en los últimos años. Una alternativa uno, en la que, en el caso de que la alternativa cero no sea suficiente, pues se incrementan medidas, se incorporan medidas complementarias para el cumplimiento de los objetivos medioambientales en el año 2027. Una alternativa que podríamos llamar maximalista. Y luego otra alternativa más posibilista, allí donde esta alternativa uno, pues pensamos que tiene unos costes que podrían ser desproporcionados, donde se selecciona, no se prioriza en aquellas medidas que nos parecen más factibles. Por último, como estas alternativas y las medidas que incluyen tienen que valorarse y algunas de ellas formarán parte de las decisiones o medidas que se adopten en el plan hidrológico. Hidrológico. A continuación, les haré un somero repaso, unas breves pinceladas de cada uno de estos temas importantes identificados. El primer de ellos sería el cambio climático. Para elaborar esta ficha, nos hemos basado en un estudio que hizo el Centro de Estudios Hidrográficos en el año 2017, donde evaluaba los efectos del cambio climático en los recursos hídricos para toda España y a la vez generó una herramienta de fácil, relativamente fácil acceso, donde permitía agregar estos resultados no solo a nivel de confederación de cuenca hidrográfica o de marcación hidrográfica, como ya el propio estudio publica sus resultados, sino que permitía la agregación a elementos del territorio más pequeños. De tal manera que en esta ficha hemos obtenido resultados para cada uno de los sistemas de explotación, viendo qué efectos en cada uno de los componentes del ciclo hidrológico tendría el cambio climático en distintos escenarios y con distintos modelos. En sus pantallas lo que ven es un gráfico sacado desde el estudio del CEDES con los resultados de los principales componentes del ciclo hidrológico, la precipitación, la evapotranspiración, la evapotranspiración real y la escorrentía para distintos escenarios que pueden ver en la parte inferior del gráfico 2010-2040, 2040-2070 y 2070-2100. Mientras que en el eje vertical lo que ven es la variación de cada una de esas componentes, por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla en color azul que refleja la precipitación, en el periodo 2010-2040 ven dos líneas verticales que reflejarían los resultados de la variación de precipitación para distintos modelos utilizados. De tal manera que a mano izquierda con un círculo lo que se observa es como algunos de los modelos predicen que puede haber para el periodo 2010-2040 presenta un incremento en las precipitaciones, no obstante, la media que viene dada por el círculo pues se ve que las precipitaciones, el pronóstico es que la media de los modelos darían un descenso en las precipitaciones. Entonces, sería para un escenario de emisiones, digamos, más optimista, mientras que la línea azul con un cuadrito en el medio pues sería con un escenario de emisiones más pesimista. En cualquier caso, lo que se observa es que aunque para los distintos periodos analizados puede haber modelos que pronostiquen un aumento de las precipitaciones, la media en cualquier escenario de emisión es clara, es un descenso en las precipitaciones y se observa como paulatinamente conforme va avanzando este descenso en las precipitaciones es mayor. En cuanto a la arbitraspiración potencial, en color rojo en el gráfico, hay menos incertidumbres como consecuencia de que la modelización de la temperatura es más sencilla, presenta menos controversias y todos los modelos detectan este incremento de las temperaturas al que se asociaría un aumento de la evapotranspiración potencial y por tanto de las necesidades de los cultivos. Por último, en verde lo que se observa es el descenso que se observa en los distintos modelos en la escorrentía, en el cabal que discurren por los ríos en definitiva donde igual que ocurría con la precipitación pues hay modelos que pues pueden pronosticar un aumento en la escorrentía pero de media pues la tendencia es clara y observamos que lo que se observa es un descenso en el caudal de los ríos y además una mayor irregularidad. En resumen, como consecuencia de estos efectos del cambio climático pues es previsible que aumenten los problemas en la satisfacción de las demandas que tengamos también problemas que se incrementen los problemas de calidad de las aguas o de alcanzar los objetivos ambientales y que aumenten los fenómenos ideológicos extremos como sequías o inundaciones. ¿Qué propone el esquema provisional de temas importantes? ¿Qué posibles medidas o decisiones adoptar? Bueno, pues hay algunas medidas como mejorar la depuración o incentivar la reutilización con las que todo el mundo entendemos que estará de acuerdo. Sin embargo, puede haber otras medidas en las que a algunos pues les parezca que son excesivas y a otros pues que son poco ambiciosas. De ahí la importancia de su participación a través del envío de propuestas, observaciones y sugerencias como parte de la participación pública de este proceso. De estas medidas, pues por ejemplo, podríamos plantearnos la prohibición del riego por gravedad en nuevas concesiones de agua, la reducción del plazo máximo en nuevas concesiones o, por ejemplo, de cara a la asignación y reserva de recursos en la planificación hidrológica, habitualmente se trabaja con una serie de aportaciones que empieza en el año 1940 y con otra serie que empieza en el año 1980. Es conocido que la serie que empieza en el año 1980 pues tiene unos valores medios de aportaciones sensiblemente inferiores a los que comienza en el año 1940. Podría plantearse o presentarse la duda de si este descenso es consecuencia del cambio climático y si, por tanto, el mero uso de esta serie de aportaciones que comienza en el año 1980 es suficiente para tener en cuenta los efectos del cambio climático. En la ficha se ha analizado cuál sería el descenso que se obtiene en esta serie de aportaciones comparándolo con el periodo 1961-2000 que ha utilizado el FedEx en su estudio al que antes me referí, obteniéndose que los descensos ya observados en esta serie de aportaciones que empiezan en el año 1980 son superiores a la media de los descensos que se pronostican en el estudio del FedEx. Por tanto, habría dos alternativas básicas. Y es si utilizar tal cual esta serie de aportaciones o aplicando un principio de precaución habría que incrementar o reducir más bien estas aportaciones a la hora de llevar a cabo la asignación y reserva de recursos. Otro de los temas importantes que se incluyen en el sistema profesional de temas importantes es la mejora del espacio fluvial. Muchos de nuestros ríos y de las riberas presentan alteraciones como consecuencia de actividades humanas acontecidas desde hace bastante tiempo. En la conca del Tajo tenemos 281 grandes presas, más de 1.000 azudes, unos 150 kilómetros de encauzamientos y estas alteraciones han dado lugar a que aproximadamente un tercio de las masas de agua se designen como masas muy modificadas. Además, nuestros bosques de ribera presentan un estado bastante desigual. En general, lógicamente, están mejor en las cabeceras de los ríos y peor en los tramos bajos. Como tema complementario a una adecuada gestión y mejora del espacio fluvial tenemos el asunto del deslinde del dominio público hidráulico. Este deslinde es un proceso laborioso, complejo y que motiva que se haya efectuado en un bajo porcentaje de nuestros cauces. En particular, si nos referimos a las masas de agua, apenas el 15% de ellas presentan un deslinde o una cartografía previa de lo que es el dominio público hidráulico. Ese es el mapa que pueden ver en su pantalla. Bien, ¿qué alternativas se barajaban en el EFTI para resolver esta problemática de la mejora y de las alteraciones en el espacio fluvial? Bueno, en primer lugar, una alternativa cero o tendencial donde se contempla las actuaciones del actual plan de medidas donde estas medidas alcanzaban la cifra de unos 20 millones de euros en distintas actuaciones de restauración o de eliminación de obstáculos a la par de seguir manteniendo lógicamente la regulación que se contempla en las nuevas solicitudes en el reglamento del dominio público hidráulico, el reglamento que regula, pues, como digo, todas las nuevas solicitudes que afectan al dominio público y que tienen relevancia en el medio hídrico, tanto de concesiones como de obras en zona de policía o dominio público hidráulico, y que, en concreto, en el asunto de las obras en dominio público hidráulico viene referenciado en el artículo 126. Como alternativa 1, las opciones que habría para incrementar estas medidas ya contempladas en el programa de medidas, pues, serían la eliminación de absolutamente todos los obstáculos, pequeños azudes, fundamentalmente, que no están en desuso en dominio público hidráulico, obras de restauración en todos aquellos bosques de ribera que no alcanzan el buen estado o que incluso son inexistentes, y el deslinde y cartografía como herramienta complementaria en la gestión de todos los cauces de dominio público. Evidentemente, el coste que esto supone es desmesurado y por eso se plantea una alternativa 2, donde de lo que se trata es de priorizar estas actuaciones de tal manera que las actuaciones a realizar se valore cuál sería su efecto considerando el protocolo hidromorfología que publicó recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Recto Demográfico, donde el deslinde se asocie a aquellas masas vinculadas a espacios de la red Natura 2000 o que tienen más presiones y donde se adecúen, se aprovechen sinergias con el plan de gestión del riesgo de inundación y con aquellos planes de gestión de espacios de la red Natura 2000. Bien, el tercero de los temas serían caudales ecológicos. El actual plan de cuenca con 309 masas de agua contempla un régimen de caudales ecológicos trimestrales mínimos en 16 masas de agua que se consideran estratégicas por considerar que con el cumplimiento en estas masas pues el caudal ecológico se estaría respetando en la práctica totalidad de la cuenca, los ríos de la cuenca. Además, en el reje del río Tajo, en Aranjuez, Toledo y Talavera, se establecían unos caudales de carácter mínimo que eran constantes a lo largo del año, no se trataba de un régimen trimestral. En el último informe de seguimiento publicado correspondiente al año 2017-2018 se observa que los caudales ecológicos establecidos se han cumplido con total normalidad el 100% del tiempo. El plan vigente también establecía que los caudales ecológicos se extenderían a todas las masas de agua en el siguiente ciclo de planificación que es en el que estamos trabajando actualmente. Y además, recientes sentencias del año pasado establecían la obligatoriedad de establecer un régimen completo para el presente ciclo de planificación. ¿Qué es lo que se ha propuesto en el esquema provisional de temas importantes? De lo que se trata es de que como establecen las sentencias y como ya teníamos previsto porque así lo establecía el plan vigente es de extender los caudales ecológicos de implantarlo a todas las masas de agua en el siguiente ciclo de planificación. Es decir, cuando se publique el plan la normativa del mismo se establecerá un régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua. Concretamente en el Epti lo que se establece es una propuesta y es una propuesta preliminar. Una propuesta que se basa en las aportaciones obtenidas mediante el modelo de simulación SIMPA por el Centro de Estudios Hidrográficos y que por tanto este modelo esta actualización del modelo más bien supone una mejora respecto a versiones anteriores de este modelo SIMPA no obstante estamos revisándolo porque es un modelo que con frecuencia en distintas zonas no funciona del todo bien. Entonces una vez que lo hayamos revisado y mejorado pues se volverá actualizar esta propuesta de caudales ecológicos. En cuanto a los caudales máximos también tienen el carácter de propuesta preliminar se utilizó el criterio que existía en el plan vigente y lo que se hizo fue actualizarlo con estas aportaciones del modelo SIMPA. En cuanto a los caudales generadores bueno comentarles por si alguien no está familiarizado con el asunto que los caudales generadores serían aquellos que habría que soltar desde las presas en aquellos periodos donde como consecuencia de la explotación habitual de la presa esos caudales de crecida o de avenida pues no se produzcan precisamente por la existencia de la presa. Estos caudales de crecida pues son también beneficiosos forman parte del régimen de caudales ecológicos y por eso para su determinación lo que hay que establecer es un periodo en el cual si no se han producido con la explotación normal de la presa pues había que obligar al explotador de la presa a que suelten estos caudales. Estos caudales suelen ir asociados a la máxima crecida ordinaria y por tanto asociados a que no desborden del cauce a que no produzcan inundaciones y daños. Lógicamente la estimación de estos caudales no es algo que se improvise y requieren no solo de un estudio hidrológico sino de realizar estudios hidráulicos para garantizar que efectivamente no se van a producir daños a las personas o a los bienes y es por eso que de momento en el ETI pues no no se ha hecho esta propuesta pero que sí formará parte del plan. Bien y bueno las tasas de cambio pues también es una propuesta que tiene que ser revisada. ¿Qué principales decisiones o medidas además de esta implantación de caudales ecológicos tienen que aparecer en el plan? Bueno pues como digo estamos hablando de una implantación del régimen de caudales ecológicos donde además de esas cifras pues hay que establecer en qué punto se va a hacer el control y el seguimiento de los caudales ecológicos donde también hay que establecer un criterio sobre el cumplimiento de estos caudales ecológicos cuando se considera que no se está incumpliendo estos caudales ecológicos a vida cuenta de que el criterio que estaba vigente en el reglamento del dominio público hidráulico fue anulado por una sentencia judicial y también pues habría que coordinar con los posibles requerimientos que se establezcan en los planes de gestión de espacios de la red natural otro de los temas importantes es la contaminación de origen urbano o industrial actualmente en el mapa que ven pueden ver cuál es la situación de los distintos municipios de la cuenca del Tajo en cuanto al cumplimiento de la directiva de repuración de aguas residuales los que están en rojo son aquellos municipios que no cuentan con un tratamiento adecuado y que suponen el 50% de los municipios de la cuenca sin embargo estos 50% de los municipios suponen apenas un 2% de la población es decir que el 98% de la población de la cuenca del Tajo cuenca con un tratamiento de vertidos adecuado no obstante aparte del cumplimiento de los requerimientos de la directiva de tratamiento de aguas residuales tenemos los requerimientos de los objetivos medioambientales que establece la directiva Marco Dela de tal manera que se da una casuística diversa y puede darse el caso de que un tratamiento inadecuado o inexistente no suponga un incumplimiento de los objetivos ambientales y también al contrario y más grave y es que el tratamiento adecuado de los vertidos no siempre garantiza el cumplimiento de los objetivos ambientales teniendo en cuenta que este tratamiento que como digo estamos hablando de de vertidos que ya alcanzan un nivel de tratamiento adecuado su mejora para alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales pues suele tener por lo general un coste bastante elevado ¿Qué decisiones o medidas se plantean para resolver la situación? bueno pues en primer lugar sería la ejecución de las medidas de depuración prevista en el programa de medidas revisar los objetivos menos rigurosos incrementar la cooperación administrativa para depuración en pequeños municipios que son la gran mayoría de los que no cuentan con un tratamiento adecuado contaminación de origen agropecuario es otro de los temas importantes en pantalla pueden ver dos mapas el primero de ellos hace referencia a las masas de agua subterránea designadas preliminarmente como afectadas por la contaminación por nitratos y en el inferior las masas de agua superficial que preliminarmente también se consideran afectadas por la contaminación por nitratos bueno esto es consecuencia de que aproximadamente un tercio de la cuenca del Tajo está ocupada por cultivos bien de secano o bien de regadío contamos con más de 8 millones de cabezas de ganado bien de ganado vacuno porcino ovino o caprino y bueno pues si no se si esto es efluente eso si la fertilización no se hace de manera adecuada pues nos lleva a la situación actual donde la cuarta parte de las masas de agua no alcanzan el buen estado cuantitativo coincidiendo con las zonas designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos y donde pues tenemos 35 masas de agua superficial también afectadas por la contaminación por nitratos todo ello conlleva pues que estemos con un procedimiento de infracción de la comisión europea ante el reino de España por incumplimiento de la directiva nitratos que afecta pues a todas las demarcaciones hidrográficas las medidas a adoptar por tanto pues son transversales realmente afectan a todas las confederaciones cada una con quizá una casuística un poco distinta pero pasan por una mejora de la coordinación entre las distintas administraciones involucradas una mejora del conocimiento porque no olvidemos que incluso aunque cesara automáticamente las presiones a las que están sometidas las masas de agua pues los acuíferos tienen una inercia importante y la contaminación podría perdurar todavía años y habría que redefinir los programas de medidas considerando el plan de SEAR los programas de acción en zonas vulnerables que actualmente están siendo revisados por las comunidades autónomas que son las competentes en agricultura y en el diseño de estos programas de acción en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y una norma reglamentaria que actualmente está elaborando el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación El sexto tema importante serían los contaminantes emergentes entendemos por contaminantes emergentes aquellos que son de reciente detección que además van asociados a una elevada producción y para los cuales las extracciones de depuración de agua residuales pues por lo general son ineficaces ineficaces en su tratamiento algunos de estos contaminantes emergentes ya forman parte de lo que se denomina sustancias prioritarias que son aquellas para las que se establece un seguimiento en las redes de observación y control sustancias para las que además se deben de establecer normas de calidad ambiental o sea unos umbrales que no deben de superarse y sustancias para las que además las estaciones de tratamiento de aguas residuales pues deberían adecuarse para llevar a cabo un tratamiento eficaz algunas de estas sustancias de estos contaminantes emergentes forman parte de lo que se denomina listas de observación de tal manera que se está analizando cuál es el efecto que tienen para ver si formarían parte en el futuro de estas sustancias denominadas como decía prioritarias de las que también se lleva a cabo un seguimiento y se tiene que realizar un tratamiento hay sin embargo otras sustancias que también son tóxicas como pueden ser algunos pesticidas y que a veces se identifican aunque en bajas concentraciones u otras sustancias cuya toxicidad puede ser desconocida pero que aguas abajo de alta de grandes poblaciones pueden alcanzar una concentración muy alta como es el caso de algunos fármacos y cuya toxicidad pues está siendo o efectos está siendo todavía analizado ¿Qué decisiones o qué medidas habría que adoptar en el plan hidrológico? Bueno pues habría que seguir mejorando el conocimiento en cuanto a estas sustancias en cuanto tanto a lo que es su presencia en el medio hídrico a sus efectos sobre las personas y sobre el medio hídrico y a sus posibles tratamientos en las estaciones de tratamiento de aguas residuales también es conveniente realizar campañas de sensibilización en cuanto al uso comedido de los productos asociados a todas estas sustancias contaminantes y fomentar los códigos de buenas prácticas agrarias puesto que bueno algunas de las sustancias pues están asociadas con con la fertilización o con la con el uso de pesticidas esto es un poco importante es la calidad el mantenimiento de la calidad de las aguas que se turbinan o que se desembalsan desde las presas y que lógicamente podrían afectar a las aguas receptoras esto es consecuencia de que los embalses su funcionamiento es peculiar no es igual que el de un río ni tampoco es igual que el de un lago se produce cierta estritificación de las aguas en la horizontal con distintas pues concentraciones de sustancias generalmente las sustancias que se la las aguas que se depositan en el fondo careciendo de oxígeno y esto puede afectar en los desembalse a las masas como digo que se sitúan aguas abajo sobre todo en aquellas circunstancias en las que los embalses pues almacenan aguas en proceso de eutrofización esto está contemplado en el reglamento del dominio público hidráulico cuando habla de caudales ecológicos y entendemos que el plan hidrológico debería también adoptar medidas en este sentido de tal manera que lo que se propone es que los explotadores de los embalses cuenten con herramientas de gestión de sus aguas igual que tienen unas normas de explotación que incluyan esta gestión de la calidad en la gestión ordinaria de sus embalses garantía en la satisfacción de las demandas bien en el mapa que ven lo que aparece sombreado serían aquellas cuencas donde actualmente se producen incumplimientos en el criterio de garantía que establece la instrucción de planificación hidrológica es decir que si simulamos con los modelos que tenemos procedemos a simular con las aportaciones que se han producido en los últimos años cuáles serían cómo se produciría la satisfacción de estas demandas pues se observan fallos años en los que cuando las demandas cuando los recursos son bajos pues no se puede satisfacer la totalidad de las demandas existentes fundamentalmente hablamos de regadíos por tanto en esas zonas sombreadas actualmente ya nos otorgan nuevas concesiones de agua durante los periodos veraniegos de estiaje que es donde se concentran estos fallos que nos estimados con los modelos de simulación como decía como parte de para garantizar estas demandas el programa de medidas consideraba distintas medidas fundamentalmente asociadas por lo menos las más cuantiosas con la con los programas de mejora de modernización de regadíos no obstante el programa de medidas pues bueno en general en todos los campos presenta un nivel de ejecución bajo y en particular con las medidas asociadas a este tema pues el avance es de apenas un 16% además de este bajo nivel de ejecución otras dificultades que nos encontramos para garantizar las demandas de agua pues temas digamos complementarios serían la instalación y seguimiento de contadores los medios con los que contamos en las comisarías de aguas pues no son todos los que nos gustaría y el control que se hace actualmente de los contadores pues si bien permite un control de la mayoría de los volúmenes otorgados pues todavía hay gran número de tomas que carecen de este control de poder revisar si realmente pues han instalado contadores y pues y en consecuencia de de si no los han instalado pues incoar el expediente de sancionador correspondiente además en un escenario de cambio climático con unas aportaciones esperadas que van a ir reduciéndose a lo largo del tiempo como decía antes pues también es necesario revisar las concesiones que ya hay otorgadas puesto que habrá casos donde probablemente pues a lo mejor no están haciendo el uso del agua y su calucidad pues podría podría propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos en aquellas cuencas actualmente con problemas además en la cuenca del Tajo tenemos algunas zonas regables con unas dotaciones pues bastante altas que no parecen coherentes en un escenario donde ya hay escasez en otras cuencas en la cuenca del Tajo y donde además estamos pronosticando como digo pues que las aportaciones van a ir a peor ¿cuáles son las principales decisiones o medidas a adoptar digamos adicionales a estas mejoras que habría que hacer pues en la ejecución del programa de medidas o en la instalación y el seguimiento de los contadores en la revisión de las concesiones pues bueno entendemos que habría que fomentar los cultivos adaptados a unas menores necesidades hídricas y además habría que incentivar la reutilización este es un tema sobre el que luego hablaré puesto que hay un tema específico la explotación sostenible de las aguas subterráneas es otro tema que nos preocupa actualmente en la cuenca del Tajo hay más de 30.000 captaciones de aguas subterráneas que extraen del orden de 235 hectómetros cúbicos al año y que volumen que supone el 8% de las demandas totales de la cuenca además las aguas subterráneas suponen aproximadamente el 33% de los caudales que discurren por los ríos el 33% de media del agua que discurre por los ríos previamente ha atravesado podríamos decir un acuífero y este porcentaje se eleva hasta el orden de un 70% en aquellos ríos asociados acuíferos carbonatados además las aguas subterráneas son un recurso estratégico tanto en sequía como en un escenario como planteaba antes de aportaciones decrecientes como consecuencia del cambio climático de las 24 masas de aguas subterráneas que tenemos en la cuenca del Tajo y que suponen la tercera parte de la superficie de la cuenca actualmente todas están consideradas en buen estado cuantitativo no obstante habida cuenta que si alguna alcanzara el mal estado cuantitativo las medidas que se contemplan en el reglamento del dominio público hidráulico para cuando se declaran en riesgo de alcanzar el mal estado cuantitativo son bastante drásticas suponiendo una reducción de las extracciones obligatoriedad de constituirse en comunidades derredantes etcétera considerando además que la estimación de los recursos disponibles en las masas de agua subterránea es a veces un asunto controvertido y que bueno pues que no es sencillo pues hemos creído conveniente en incorporar este tema de la explotación sostenible de las aguas subterráneas como decía la la determinación de los recursos disponibles de las masas de agua subterránea no es sencillo y hemos estado revisando toda la bibliografía disponible al respecto en el gráfico que ven en su pantalla lo que pueden ver es para distintas masas de agua cuál sería el índice de explotación o sea la relación entre lo que extraigo mediante distintas captaciones de agua subterránea de cada una de las masas de agua subterránea y esos recursos disponibles actualmente la instrucción de planificación hidrológica lo que considera es que cuando se supera un 0,8 un 80% cuando lo que extraigo es superior al 80% de lo que me entra a mi acuífero estaría en condiciones de establecer que el estado de la masa de agua subterránea es malo está en mal estado cuantitativo lo que antes tradicionalmente se hablaba de sobreexplotación de acuíferos pues bien como ven en algunas masas de agua en función de qué recursos disponibles considere en función de la bibliografía consultada pues sí que estaría superando ese ese nivel del 80% en algunas independientemente de los recursos disponibles utilizados no había problema pero en otras estaría cerca de alcanzar ese alto nivel del índice de explotación lo que veían antes era de los acuíferos carbonatados y el gráfico que ven ahora es el relativo acuíferos detríticos por tanto qué entendemos que habría que qué decisiones entendemos que podrían adoptarse en el plan hidrológico para atajar esta situación o para mejorarla o para evitar que vaya a peor bueno en primer lugar decisiones comunes con otros con el tema que planteaba antes pues un mayor control de las extracciones una revisión de las concesiones establecer normas para la recarga artificial de acuíferos pero también entendemos que independientemente de que el reglamento del dominio público hidráulico prevea que en la declaración del riesgo se pueden adoptar unas medidas que supondrían pues como decía antes unos programas de actuación que supondrían restringir los volúmenes ya otorgados mediante concesiones pues se podrían establecer otras medidas normativas que podrían desplegarse antes de alcanzar este alto nivel de explotación y que podrían suponer pues a lo mejor la limitación de concesiones en algunas zonas de la masa de agua bien mejora de la gestión de las zonas protegidas por abastecimiento dentro del registro de las zonas protegidas de los planes hidrológicos figuran las zonas protegidas para abastecimiento humano estas zonas protegidas de acuerdo con el criterio de la instrucción de planificación hidrológica en el caso de aguas superficiales se delimitan con el tramo de río o embalse de la masa de agua donde se produce esa captación para abastecimiento mientras que en las captaciones de agua subterránea el criterio adaptado en el plan hidrológico del Tajo es delimitar esa zona protegida mediante un círculo de un kilómetro de rato en estas zonas se limitan los vertidos y las extracciones de agua pero digamos que estas zonas protegidas por abastecimiento están vinculadas o tienen relación con otras zonas o otros conceptos que aparecen en la normativa actual como pueden ser los perímetros de protección en el regamento del dominio público hidráulico las zonas de salvaguarda que se establecen en la institución de planificación hidrológica o la referencia a las zonas de policía que se hacen en el reglamento de planificación hidrológica para referirse las limitaciones que habría que aplicar en los perímetros de protección en definitiva las distintas normativas emplean distintos conceptos para referirse a cosas que están íntimamente relacionadas pero que dificultan la efectiva materialización de esta protección de estas zonas protegidas desde nuestro punto de vista además actualmente se está procediendo a modificar la directiva de aguas potables y en el borrador actual se establece que hay que evaluar qué peligros hay en la zona de captación asociada a las captaciones de abastecimiento de agua potable por todo esto se piensa hemos pensado que era necesario que en la normativa del plan se incorporen algunos aspectos para clarificar esta situación en particular creemos que sería conveniente pues la obligatoriedad de que los solicitantes de concesiones de agua para abastecimiento humano propongan un perímetro de protección para ello sería necesario que previamente definamos qué criterios se tienen que utilizar para definir esa delimitación de esos perímetros de protección y asimismo que se estableciera una regulación preliminar de actividades en cada una de esas zonas que se definían en esos perímetros bien insistir en que cada una de estas propuestas tanto de este tema como de los que he venido explicando no dejan de ser eso unas meras propuestas y es precisamente por ello por lo que reitero que nos interesa conocer sus propuestas y observaciones y sugerencias durante el periodo a lo largo del que se extienda la participación pública del esquema provisional de temas importantes Otro de los temas es el incremento de las especies exóticas invasoras En los mapas que ven se ven exclusivamente las cuadrículas donde se observa la presencia de especies exóticas invasoras de tipo piscícola de peces que serían 12 especies actualmente ahí identificadas exóticas invasoras 12 tipos de peces No obstante hay al menos 36 especies de fauna y flora que tienen el carácter de invasor e indicios de otras 6 más Si representáramos en los mapas similares a los que ven todas esas especies invasoras prácticamente no verían nada de la cuenca de color blanco ¿Qué decisiones o medidas se plantean o se proponen en el esquema de temas importantes? Bueno en primer lugar mejorar la sensibilización y concienciación Se plantea como digo es una mera propuesta si habría que prohibir la pesca en las masas de agua donde se detecte la presencia de nuevas especies piscícolas puesto que muchas veces estas especies son introducidas en ocasiones puede ser que se haya escapado algo de algún acuario por ejemplo pero no es el caso de los siluros y también las medidas de coordinación entre administraciones tanto en la detección como en el seguimiento como en la eliminación de estas especies invasoras recuperación de costes y financiación del programa de medidas este es otro de los temas que es transversal que afecta a todas las confederaciones hidrográficas porque los ingresos de nuestra confederación y de todas son inferiores a los gastos lo que nos obliga a una necesidad continua de transferencias desde la dirección general del agua y sobre todo dificulta el alcanzar de los objetivos que tenemos que cumplir por ello en esta ficha lo que se plantean son distintas alternativas para mejorar esta financiación de los organismos de cuenca y también para mejorar en la implantación del principio de recuperación de costes que establece la directiva marco del agua para ello las alternativas serían por un lado la posibilidad de establecer una reforma tributaria que considere no solo en la recuperación de costes los costes de los servicios sino también los costes ambientales bajo el principio de que quien contamina apaga esta reforma tributaria pues tendría que hacerse con todas las precauciones en cuanto a la capacidad de pago de los distintos sectores que se podrían incorporar a la hora de terminar ese tributo con distintas excepciones rebajas o bonificaciones podría plantearse que no sea lo mismo el coste ambiental en aquellas masas de agua que están en buen estado que aquellas que no alcanzan el buen estado y que por lo tanto requerirían de medidas para alcanzar ese buen estado otra posibilidad que se plantea sería una tributación ambiental indirecta que podría recaer en toda la ciudadanía o por ejemplo básicamente si se impusiera mediante la tarifa de los usos urbanos y otra posibilidad es que las obras que realiza la Confederación pues fueran aquellas en las que no hay un beneficiario directo y que fuera la sociedad estatal de aguas ACUAES las que hiciera las obras en las que se puede establecer un convenio con un usuario y recuperar los costes bien otro de los temas sería la mejora en la cooperación y coordinación entre las administraciones involucradas en la gestión del agua de alguna manera como decía antes el programa de medidas tiene un nivel de ejecución bajo las medidas que se contemplan en este programa de medidas son medidas que tienen que ejecutar las distintas administraciones tanto la estatal como la autonómica como la local y por lo tanto si queremos incrementar el nivel de ejecución pues tiene que mejorarse la coordinación de estas administraciones además algunos de los temas importantes que ya he comentado como el incremento de la presencia de especies exóticas invasoras la contaminación de origen agropecuario la depuración o la mejora de la gestión de las zonas de abastecimiento pues involucran de manera directa otras administraciones por lo tanto pensamos que es urgente potenciar la coordinación del comité de autoridades competentes que es el órgano que se encarga de llevar a cabo esta coordinación en cuanto a la reutilización de las aguas depuradas pues en un escenario como decía de descenso en las aportaciones como consecuencia del cambio climático pues es relevante que se pueda hacer un mejor uso de las aguas depuradas mediante esa reutilización actualmente la reutilización de aguas en la cuenca del tajo es del orden de 21 hectómetros cúbicos aproximadamente el 1% del volumen total de vertidos y el uso al que se destina es en su mayoría para riegos de jardines de parques y algún campo de golf y en menor medida para usos industriales actualmente existe un reglamento europeo que está en elaboración todavía no está aprobado pero que es requerirá un tratamiento más exigente de las aguas para poder reutilizarlas y exige además que se establezcan unos planes de seguridad para su uso en el plan lo que se contempla es básicamente la necesidad de incentivar el empleo de aguas regeneradas entendiendo que bueno pues que es un tema que entraña cierta dificultad tanto por el coste como a quién se repercute ese coste también porque en el caso de que deseable de que se utilizara para uso agrícola pues no siempre las zonas de riego están cerca de extracciones de tratamiento y los costes de llevar el agua de la distribución desde las estaciones hasta estas zonas de riego pues sería bastante alto por último el último de los temas 15 temas en total que tenemos como temas importantes sería la gestión del riesgo de inundación hay una directiva que trata exclusivamente de las inundaciones y que obliga a hacer unos planes de gestión del riesgo de inundación planes que actualmente estaríamos en el segundo ciclo ya hay unos planes de gestión del riesgo de inundación que actualmente se están actualizando las distintas fases para hacer estos planes serían una identificación de las áreas de con riesgo potencial significativo de inundación actualmente hay 200 más de 200 tramos identificados como con riesgo de inundación que suponen alrededor de 600 kilómetros de cauces a continuación de estos mapas de peligrosidad o sea a continuación en estas zonas con riesgo se elaboran unas mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación mapas que en esta segunda fase ya se han ejecutado y que donde se estima que habría aproximadamente más de 80.000 personas afectadas por riesgo de inundación y bueno pues en la fase en la que estamos ahora está en consulta pública simultánea con el esquema de temas importantes el estudio ambiental y estratégico relativo a este plan de gestión del riesgo de inundación por ello se ha medido se ha incorporado dentro de este esquema de temas importantes con el objetivo de mejorar la coordinación entre las medidas que se establezcan en este plan de gestión de riesgo de inundación que pueden ser medidas muy variadas pero que en algunos casos pues pueden suponer algunas actuaciones que tendrían relación con el tema que mencionaba antes de la mejora del espacio fluvial y bueno para que haya una mejor coordinación entre estos planes para finalizar informarles que las próximas jornadas de participación que teníamos previstas con fechas ya establecidas como consecuencia del estado de alarma en el que nos encontramos pues están pospuestas sin edí estas jornadas estaban previstas realizarlas como debates presenciales que simultáneamente serían retransmitidos mediante la herramienta que están utilizando hoy y que permitirían también la participación del público a distancia no solo de la gente que participara en la sesión presencial para plantear dudas a los distintos expertos que participarían en los debates como digo estas jornadas están pospuestas y ya veremos en qué fecha se realizan si es preciso hacerlas solo en modalidad de webinar o podemos como nuestro deseo poder hacerlas simultaneando la modalidad presencial y de transmitirla mediante telemáticamente con esta herramienta las jornadas previstas de debate se centrarían en caudales ecológicos en depuración en cambio climático y en aguas subterráneas además como consecuencia de ser la cuenca del Tajo una cuenca compartida con Portugal también se preveía una jornada conjunta como en el caso de otras cuencas compartidas o internacionales esas jornadas hay confederaciones que bueno esas jornadas en algunas demarcaciones se efectúan en España y en otras se efectúan en Portugal en el caso de la cuenca del Tajo la jornada se efectuaría en Castelo Branco y por mi parte nada más muchas gracias recordarles que pueden enviar sus propuestas sus observaciones sus sugerencias al correo participa punto plan chtajo punto es y aquellas que tengan que ver aquellas dudas que les haya surgido sobre el alcance del esquema profesional de temas importantes o sobre el proceso pues intentaremos responderlas hoy para los cuales por favor apunten en el asunto pregunta jornada muchas gracias una vez finalizada la presentación damos inicio al turno de preguntas y para ello damos la bienvenida a Mercedes Echegaray que es la jefa del área de participación pública de la oficina de planificación hidrológica en la confederación hidrográfica de Tajo que es la persona que ha estado recibiendo sus dudas y comentarios y que va a gestionar este turno de preguntas antes de dar paso a Mercedes e iniciar este turno de preguntas simplemente les quería hacer un pequeño ruego o sugerencia que recordándoles que estamos en una fase del esquema provisional de temas importantes y que por tanto en la medida de lo posible pues no realicen preguntas que sean sobre temas muy específicos o que tengan una repercusión muy localizada preguntas que seguro que también tendrán su momento en otras fases de planificación pues cuando quieras Mercedes Sí, buenos días a todos a los amigos conocidos y colegas que se han inscrito y que están asistiendo teníamos unos 320 inscritos y ahora mismo hay unos 277 asistentes muchos de ellos no han podido asistir por dificultades de conexión y demás que estamos tratando de soslayar y en lo que se refiere a las preguntas tenemos más de 30 preguntas que las hemos estado tratando de agrupar porque por lo numerosas que son sería inviable establecer un debate pregunta respuesta y paradójicamente bueno es normal y es casi natural prácticamente el temario de las preguntas es coincidente con los 15 con los 15 temas importantes definidos si bien hay una agrupación nueva que son todas aquellas preguntas que se refieren al sistema de cabecera al sistema del memorándum y al trasvase en definitiva si os parece bien tanto a la oficina como al presidente voy a ir por los temas que más interés han suscitado incluyendo el ya citado de cabecera iré de mayor a menor por si el tiempo nos apremia que se queden en el aire aunque se responderán en las jornadas que tendremos cuando esta situación se normalice ahí daremos cumplida respuesta a todas las preguntas que nos hayan formulado no solo las daremos nosotros sino los expertos que acudirán a esas jornadas si os parece empiezo por caudales que es la más numerosa y por ejemplo Francisco quería consultar si hay alguna razón que impide que además de los caudales ecológicos mínimos que se van a definir en todas las masas de agua no se puedan definir además unos caudales medios mensuales por lo menos para los ríos que todavía conservan un buen estado ecológico porque los caudales mínimos que se están barajando en muchos planes hidrológicos son bastante inferiores a los caudales medios mensuales y dejan un amplio margen al otorgamiento de nuevas concesiones extractivas lo cual provoca el deterioro de su actual buen estado esta sería una otra en este sentido sería tiene previsto la confederación aceptar la solicitud de nuevas instalaciones hidroeléctricas para turbinar los caudales con los generadores al estilo de lo que se hizo en volar que con la construcción de la mini hidráulica de los molinos si queréis sigo planteando de caudales o ya directamente entréis a matar vamos contestando yo creo ¿no Alberto? pues adelante esta primera bien el régimen de caudales ecológicos en el caso de los caudales mínimos la finalidad que tiene es mantener o garantizar la vida piscícola y la vegetación de Rivera en definitiva pues que los ríos estén en buen estado y entonces de alguna manera nosotros hemos establecido un régimen trimestral otras confederaciones lo han hecho mensual otras confederaciones tienen una modulación distinta pero estamos hablando siempre de un caudal mínimo lo del caudal medio no acabo de entender muy bien la cuestión pero sí que me gustaría tranquilizar a la persona que hace la pregunta en cuanto a que el hecho de que el caudal mínimo es un 10% no implica que automáticamente el 90% restante pueda ser otorgado mediante concesiones porque cuando nosotros hacemos la simulación de los fallos que comentaba antes en los distintos modelos pues esos fallos se producirán en aquellos años donde las aportaciones son menores y pues a lo mejor sí en esos años de sequía o de escasez pues puede darse la circunstancia de que el caudal sea ese 10% mínimo y hipotéticamente el 90% restante sea extraído del cauce pero si en esos casos donde la simulación nos dé problemas estaríamos en la situación que planteaba antes donde no se otorgarían nuevas concesiones y como en el resto de años no va a haber tal problemática el caudal extraído no alcanzaría a ese 90% digamos hipotético del que comento del ejemplo o sea que resumen el régimen de caudales mínimos bueno insisto en que es solo una propuesta pues a los les parecer bajos a otros les parecerán altos también dependerá de qué cauce estemos hablando en concreto pero no no cabe el hacer aparte de un régimen de caudales mínimos un régimen de caudales medios y de alguna manera la restricción que supone el establecimiento de caudales ecológicos al otorgamiento de nuevas concesiones no es o sea no implica como digo que si el caudal ecológico sea un x% el x% restante automáticamente pueda ser extraído mediante concesiones Sí respecto a la segunda pregunta por si quieres Alberto la contesto yo hombre sería muy arriesgado manifestarnos así una pregunta tan generalista es decir el régimen concesional está plasmado en el texto refundido a la ley de aguas en sus reglamentos de desarrollo y decir oiga van a dar ustedes concesiones serioléctricas no pues habrá que tramitar la concesión de acuerdo con el régimen que está establecido en la normativa y es imposible manifestarnos al respecto sin tener una serie de información necesaria esto es como el que preguno a la ley general de tráfico si le van a otorgar el carnet de conducir sin haberse examinado primero habrá que tramitar un expediente tendremos que saber dónde es esa concesión qué características tiene qué limitaciones ambientales que puedan existir donde la está solicitando etcétera Sí continúo con caudales si os parece bien Aurario nos pregunta esta pregunta es directa ¿cuándo se va a proceder a cumplir la sentencia? Entiendo que es la sentencia del Tribunal Supremo Bueno pues yo creo que esto se da respuesta tanto en el Consejo del Agua como en en distintos órganos que forman parte de de la participación en el gobierno de la Confederación Idafrica del Tajo incluso a preguntas que han dirigido ciudadanos a la Confederación la Confederación Idafrica del Tajo ya está dando respuesta a la sentencia lo que pasa es que la sentencia es una de las cosas que establece es que el establecimiento de los caudales tiene que hacerse de acuerdo con la normativa vigente entonces hay que respetar una serie de plazos esos plazos son los de los que están adecuados a la modificación del actual plan y si no respetáramos esos plazos correríamos el riesgo como ya ha pasado en otras normativas de reciente aplicación que serían fácilmente recurribles y por tanto no aplicables cuando pretendemos que sean aplicables resumiendo la existencia si lo que se refiere en cuanto al cumplimiento de la sentencia es que existan unos caudales ecológicos acordes con lo que establece la normativa vigente será cuando entre en vigor el plan correspondiente al tercer ciclo esto es en el año 2021 si Pilar digo Susana nos plantea dos preguntas y además así lo formula en el foro Water Innovation de 2019 se ha comentado que España es el país del mundo donde es más exigente el régimen de caudales ecológicos ¿qué opinan ustedes? ¿creen que es realista asumir las dificultades para su definición e implantación en todas las masas de agua habida cuenta del alto grado de regulación y alteración existente? ¿por qué no asumir esa situación y declarar masas muy modificadas? Bueno si estoy de acuerdo en que es un régimen muy exigente sobre todo si hablamos del régimen completo con caudales máximos tasas de cambio caudales generadores no obstante yo creo que este régimen debe establecerse de manera gradual no tanto en los caudales mínimos sino sobre todo en los caudales máximos y generadores los caudales máximos y generadores no tienen por qué establecerse en todas las masas de agua sino en teoría en aquellas que van asociadas a una presa pensemos que el caudal generador pues sería aquel que tiene que soltar el explotador de la presa para de alguna manera simular ese caudal de crecida o de avenida que no se produce precisamente por la existencia de esa presa los caudales generadores o de crecida pues claro son como decía antes entrañan ciertas dificultades por el problema que pueden pueden conllevar de inundaciones entonces hombre creo que deben de establecerse gradualmente como así se han hecho en otras confederaciones y no no tendría sentido establecerlo en en todas las presas de la demarcación sigo con caudales pero no me voy a extender mucho Domingo Baeza de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Red del Tajo también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid nos comenta lo siguiente en el grupo de masas estratégicas se propone continuar con los regímenes ecológicos publicados en los anteriores planes y además extenderlos a masas próximas a pesar de las críticas y alegaciones que han recibido pues están mal calculados no siguen las recomendaciones de la IPH y la variación estacional sigue el factor 3 no se prevé la realización de nuevos estudios que mejoren la calidad técnica de los cálculos y de las decisiones que se tomaron para la determinación de esos regímenes en estas masas y también sigue en el resto de masas se utiliza solo la metodología hidrológica aplicando en algunas el percentil 5 en otras el 15 ¿existe algún documento que habla de decisión multicriterio que aclare masa a masa en cual de ellas se va a aplicar y que percentil? ¿se ha considerado en estos criterios y los hay que hay masas que deben tener un mayor grado de protección ambiental por estar en zonas protegidas? no era una pregunta eran muchas a ver precisamente el mantener los caudales ecológicos fijados en masas estratégicas es porque ya han sido sometidos a participación pública ya han sido concertados se han realizado un seguimiento de ellos parecen adecuados están cumpliendo nos parece conveniente mantenerlos y extrapolarlos a las masas más próximas en cuanto a la otra cuestión del resto de masas donde se ha establecido un percentil 5 o percentil 15 es que no he entendido muy bien la pregunta final sobre si se establece cuál de los dos es decir en el esquema de temas importantes tiene un documento de anejo específico donde para cada masa de agua aparece un mapa un percentil 5 un percentil 15 distintos percentiles un gráfico que creo que se entiende relativamente bien y al final se concluye en cuál de ellos es el que sea el que se propone vaya en unos casos es el 5 y en otros es el 15 Sí, perdón Sí, sí Yo solo quería indicar que hombre lo que no entiendo que no se puede afirmar es una manifestación como decir que los caudales incumplen en la institución técnica de planificación podrá discutir sobre la metodología sobre el resultado pero no están en desacuerdo con la institución técnica de planificación y bueno yo creo que hay un documento bastante extenso que no tiene parangón en ningún otro esquema provisional de temas importantes de otras confederaciones dedicado específicamente al cálculo de los caudales ambientales los caudales ecológicos Perdón No, no, no por favor Otro de los temas que ha suscitado muy gran cantidad de preguntas digamos que lo podemos agrupar en garantías satisfacción de las demandas cambio climático y ahí tenemos preguntas tanto de Certajo del asesorio de Certajo como del secretario de Certajo como de la comunidad de regantes del canal bajo del alberche y de algún particular de Miguel estoy tratando de hacer un resumen de todas pero empezaré una por la del asesor técnico de Certajo ¿Es más retallamativo que todas las soluciones de regulación para resolver los problemas de déficit en diversas áreas como Tietar o Alberche tengan problemas ambientales? ¿Qué es más importante en el plan? Los temas ambientales son la garantía de las demandas Vamos a ver son dos cosas que son objeto de la planificación ideológica pero el hecho de que tengan problemas ambientales no sé parece que establece una dice que pregunta si no es casual que tengan problemas ambientales porque tienen problemas ambientales tienen problemas ambientales y se ha hecho algún estudio al efecto igual que hecho en algún otro sistema de explotación de alguna actuación concreta y ahora en declaración ambiental negativa pues es la situación que hay En cualquier caso creo que lo hemos reiterado en las dos presentaciones los objetivos del plan hidrológico son la atención a las demandas por un lado pero hemos dicho también que la atención a las demandas está supeditada cumpliendo los objetivos medioambientales que son como he dicho antes los objetivos que plasma la directiva marco del agua y no solo la directiva marco sino también la normativa que transpone esa directiva a nuestro planito jurídico Sí El secretario de la comunidad de regantes de la margen izquierda del pantano de Rosarito plantea las siguientes preguntas Queda reconocido en los dos planes de cuenca anteriores que el sistema Tietar es un sistema sin regulación excedentario en agua y deficitario en recursos ¿De verdad la única asociación que se plantea a las demandas es la reducción de los derechos concesionales de 8.700 hectómetros cúbicos año a 7.100? Si queréis responder a esta y luego os formulo las otras dos Bien En el sistema de temas importantes se plantean distintas alternativas y lo que pasa es que el caso del Tietar es un caso singular porque efectivamente tiene muchas aportaciones pero la regulación es escasa el problema está en que incrementar esa regulación pues efectivamente es problemática entonces o sea ambientalmente es totalmente inviable y entonces pues hay que pasar por el resto de medidas que se han comentado Bueno yo simplemente quería decir que la cuenca de Tietar no hay cuencas o el concepto de cuenca deciditaria de hoy en día es cuestionable es decir lo que hay es unos recursos y una gestión de esos recursos si una cuenca deciditaria es que se están gestionando mal esos recursos en cualquier caso también es cuestionable desde otro punto de vista decir que la cuenca es deciditaria dado que por ejemplo el año pasado se produjo una junta de derechos en el contexto de la subcuenca de Tietar entonces bueno es una situación que habría que analizar pero bueno lógicamente la situación la cuenca de Tietar tiene las limitaciones ambientales que tiene y por tanto lo que hay que hacer es insisto una gestión de las demandas de agua que hay para desarrollar una serie de actividades pero que sean compatibles con el mantenimiento del buen estado de la masación se refiere también en Certajo a que con el cambio climático se habla siempre de menos disponibilidad de recursos y nos pregunta ¿qué problema existe en realizar infraestructuras de regulación en zonas protegidas para almacenar recursos? Pues hombre vamos a ver el problema de las infraestructuras de regulación sean en zonas protegidas o no es que son unas obras que cuestan mucho dinero por un lado y hay que recuperar las costas como comentábamos pero por otro lado y sobre todo si están en zonas protegidas es que tiene un impacto ambiental alto la evaluación ambiental no es algo que tengamos que hacer nosotros en la consideración pero bueno es evidente que los últimos o la mayoría de las evaluaciones ambientales últimamente no son favorables a realizar en zonas protegidas digamos digamos que esa parte de las preguntas que plantea Fertajo ya más o menos estarían respondidas y paso a las preguntas que nos plantea la comunidad nos dicen nos dicen que en el Tajo hay cuatro sistemas deficitarios en Ares Alberche Tietar y Árago cuando se considera sedentario y bajo esa premisa porque se realizan trasvases a otras zonas qué medidas se van a adoptar en el nuevo plan para satisfacer las demandas de los sistemas deficitarios y así eliminar ese déficit en cuanto a la satisfacción de las demandas en lo que concierne al sistema Alberche preguntan si tenemos previsto liberar la presión de este sistema asignando al canal de Isabel Segunda recursos de la cabecera del Tajo y sobre actuaciones previstas en el nuevo plan que si se va a dotar de una partida presupuestaria para ejecutar la modernización de regadíos de la zona regable de la Alberche cuándo se va a terminar la obra que se empezó de la obra está referida se hizo una separata para la elevación del canal bajo de la Alberche y nos preguntan cuándo se va a terminar y si se ha dado una partida presupuestaria en las medidas del nuevo plan Bien contestando a la primera parte de la pregunta de cuándo un sistema es deficitario bueno aclarar como si recuerdan un poco lo que he intentado explicar en la presentación nosotros hacemos una simulación reproduciéndose las aportaciones estimadas en los últimos años con las demandas existentes y ahí lo que identificamos es los fallos que se producen en atender esas demandas los sistemas o las cuencas que aparecían sombreadas en el mapa de mi presentación eran aquellas donde se producían fallos quizás el denominar a esos sistemas sistemas deficitarios puede dar lugar a errores o a interpretaciones que no son acertadas puesto que estos fallos que se producen en la simulación en la atención a las demandas puede ser que se produzcan un año de cada 10 años pues a lo mejor la atención a las demandas en vez de ser del 100% es del 50% ¿vale? y esto a lo mejor pues ya produciría un fallo o sea quiero decir que hay que tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de fallos en la atención al criterio de garantía de la IPH que es un criterio bastante estricto eso por un lado la segunda parte de la primera de la primera pregunta en cuanto a cuando es excedentario bueno pues iría en la misma línea o sea cuando hay sistemas donde hay fallos y sistemas donde no hay fallos preguntaba ¿por qué se producen trasvases a otras cuencas habiendo déficit en algunas? bueno el hecho de que haya déficit en algunas cuencas o bueno déficit en el caso de que como digo se puedan producir fallos en el tietar nada tiene que ver con que se produzcan trasvases a otras cuencas y difícilmente se iban a poder resolver los problemas del tietar con trasvases desde el tajo el tietar tiene agua suficiente el problema es que no tiene no hay un lugar adecuado para incrementar hipotéticamente esa regulación que necesitaría para regular esos recursos que tiene el tietar que son abundantes y que y que son muy superiores a las demandas y del resto de preguntas no sé dónde estás tú Antonio hablaba de las obras y un poco en general bueno en concreto sobre la última que cuando se va a terminar la obra de elevación del tajo hacia el canal bajo de la alberche bueno pues poco le puedo decir es una obra que está en curso pero que esta obra está ejecutada con fondos de la Dirección General del Agua y desde aquí poco le podemos comentar al respecto lo que sí que quiero es en relación a todas estas preguntas y un poco entiendo que en la mayoría de los casos se plantean únicamente soluciones a los actuales problemas de atención a las demandas de determinadas zonas reglables soluciones que implican el incremento de la oferta pues cuando estamos hablando de zonas reglables que tienen dotaciones en sus concesiones de 9.000 12.000 o de 15.000 metros cúbicos por estar de año hablar únicamente de medidas en relación al incremento de la oferta bueno yo creo que hay otra serie de medidas que hay que intentar abordar antes de estar hablando de cómo se va a incrementar la capacidad de regulación del recurso en determinadas en determinadas cuencas y por otro lado tampoco se puede intentar derivar la responsabilidad de la recorvención o de la mejora del sector agrario en el organismo que regula el dominio público hidráulico sino que hay otras administraciones tanto pertenecientes a la administración general del estado como a las medidas autónomas que tienen mucho que decir al respecto sí digamos que hubiéramos terminado con este gran grupo que sería el de satisfacción de las demandas hay una pregunta muy específica que nos plantea Rosa de la plataforma del Tajo de Talavera y pregunta que si se va a dar una ampliación de la consulta pública de Leti si me permitís esta se le puede contestar directamente sin recurrir a vosotros mientras dure el estado de alerta todos los procesos administrativos se prorrogan automáticamente con lo cual en función de la duración del estado de alerta esa va a ser la duración de prórroga de la consulta pública de los documentos de planificación en este caso de Leti tengo otro tema con muchas preguntas que sería recuperación de costes y el tema también estrella con muchas preguntas es el referido a cabecera vamos de tiempo muy mal atacamos recuperación de costes y dejamos cabecera para el final haciéndoos un resumen muy resumido de todas las preguntas perdón por la reiteración venga vamos a recuperación de costes perdón Antonio no no te decía que venga nos dice Raúl Urquiaga de Jarama Vivo que en la introducción que ha hecho el presidente de la confederación ha indicado que los problemas que presentan las masas de agua con objetivos menos rigurosos hoy en día pueden ser solucionados y que hoy en día pueden ser solucionados al margen de las dificultades técnicas o económicas que tengan este argumento con el que estamos de acuerdo y que celebramos entra en contradicción con las medidas que se contemplan en algunas fichas del esquema provisional de temas importantes donde se pide que las dificultades económicas y tecnológicas hacen imposible la implementación de una serie de medidas permeabilización de barrera restauración de blinde cartografía o bien la garantía de alcanzar los valores de calidad ¿significa esto que la CHT admite que las medidas que se proponen en los temas importantes son insuficientes y que un escenario con más medios y recursos podrían abordarse de otra manera? Bueno, si quieres yo contesto una parte Alberto y luego aportas algo si quieres Yo simplemente creo que me he referido a un caso muy concreto y yo creo que le he hecho una interpretación extensa de mis palabras Yo me he referido al caso concreto de las masas de agua que tienen objetivos menos rigurosos y tienen declarados esos objetivos menos rigurosos en base a que están afectados de forma importante por vertidos urbanos de Madrid y de la metropolitana Lo que me refería es que hoy en día entendemos que las soluciones son viables desde el punto de vista económico y tecnológico Entonces, bueno pues lo que hay que jugar ahí es que también esas medidas que se pongan en marcha tienen un coste muy elevado y que de acuerdo con los criterios de Europa hoy en día hay que aplicar una recuperación de costes y eso es lo que tenemos que acordar coordinándonos con otras administraciones cómo se van a abordar esos programas de medidas Y si quieres aportar algo más Alberto Una puntualización que ya no sé si lo he comentado en la presentación o no cuando he hablado del tema de la mejora del espacio fluvial y he hablado de las posibles alternativas había una alternativa cero que era simplemente mantener lo que prevía el programa de medidas que creo que eran 20 millones en distintas actuaciones una alternativa una o digamos maximalista que era pues venga vamos a quitar absolutamente todos los obstáculos de desuso vamos a deslindar todo el dominio público vamos a restaurar todo el bosque de ribera de todos los ríos de la cuenca y eso es lo que planteaba que tenía un coste excesivo y que por lo tanto la alternativa 2 que nos parecía más factible era pues simplemente priorizar esas actuaciones en función de distintos criterios que no voy a repetir otra vez lo que no sé si he comentado es que bueno hay que olvidar que estas alteraciones hidromorfológicas solo computan en la evaluación del estado de las masas para pasar del estado muy bueno a bueno por tanto entiendo que no estaría justificado que sería otro motivo más que justifican que no se llenen a cabo absolutamente todas las restauraciones de todos los ríos y eliminación absolutamente de todos los obstáculos además y vinculándolo un poco con las otras actuaciones a las que se refería el presidente esas actuaciones pues tienen un beneficiario claro en el caso de la depuración y este tipo de obras de restauración del dominio público pues no habría manera de recuperar los costes por lo menos a fecha de hoy en tanto que no haya esa reforma hipotética tributaria para cargar los costes ambientales que insisto de todas maneras en la situación actual este tipo de alteraciones morfológicas solo computan para pasar de muy buen estado a buen estado hipotéticamente otra pregunta la fórmula Miguel un empresario del sector de ingeniería de estal nos pregunta que como estimamos que afectará a las confederaciones hidrográficas y el altajo en particular la inevitable porque va a ser la reorientación ojalá que no desaparición de las inversiones públicas tras la superación de la emergencia vírica que sufrimos tienen a su entender sentido a la vista de la situación actual los plazos de cumplimiento y las planificaciones sugeridas en los documentos expuestos habrá disponibilidad presupuestaria preferente para la obra forestal una de las más intensivas en cuanto a contratación de personal esta es una de las preguntas que hace luego otra que formula es si la multiplicación de cultivos arbóreos como almendro olivar intensivo y otros en la cuenca del tajo va a suponer una reordenación de facto de las disposiciones de agua de riego respecto a los cultivos precedentes también hace una pregunta sobre mediciones y análisis de la calidad del agua pero eso yo creo que ya lo has expuesto Alberto disculpar que te interrumpino Antonio no sobre la primera pregunta pues bueno por desgracia tengo la la bola de cristal de que va a pasar lógicamente lo que es evidente es que no vamos a enfrentar un escenario económico complejo pero yo sé que dejar una reflexión que es ya hemos vivido una fase de crisis económica que estábamos superando y que conllevó que uno de los primeros danificados fuera medioambiente bueno si hemos aprendido la lección pues espero que no repitamos el error es decir la recuperación de nuestro bienestar no solo va asociado a la recuperación de nuestro bienestar económico sino que también es muy importante que vaya parejo el bienestar medioambiental que ejemplos hemos tenido a lo largo de estos últimos años pero yo lo que espero es que no suframos pues la situación que sufrimos en la anterior crisis económica bien si en relación a la última parte de la pregunta que no he entendido muy bien con lo que se refiere a una reordenación de facto simplemente comentar que sí que venimos observando un incremento en las solicitudes de concesión de aguas fundamentalmente subterráneas para riego de cultivos como puede ser el olivo la vid o el almendro también mucho riego de pistachos en algunas masas de agua subterránea de hecho ese es uno de los motivos que han que han por los que hemos establecido el tema importante de gestión sostenible de las aguas subterráneas en las presentaciones que he hecho he puesto una serie de gráficos y había un gráfico donde se presentaba el índice de explotación de la masa de ocaña que tenía en función de en función de qué recursos utilicésemos en algunos casos se superaba el 100% de los recursos disponibles y es una masa donde pues se reciben muchas solicitudes de este tipo de cultivos precisamente una de las soluciones que planteaba que se podrían implantar en el plan en cuanto a la posibilidad de reducir o no otorgar nuevas concesiones pues de alguna manera lo que procura es garantizar las demandas en los usuarios preexistentes no sé si va en esa línea su pregunta algo así me parece entender Miguel nos pregunta el porcentaje de eficiencia que tienen nuestros regadíos y apostilla si siguen aumentando las demandas de riego ampliando regadíos ante las expectativas de cambio climático y aumento de caudales ecológicos tienen pensado prohibir las ampliaciones de regadíos planifican las reducir regeneradas al regadío o las dirigirán a mejorar los caudales ecológicos y por último qué porcentaje el perímetro de la confederación está bajo controles directos de las concesiones a través de medios telecontrolados nos da las gracias y además se une a las palabras de apoyo del presidente bien en una de las presentaciones que hacía planteaba o se aparecía un mapa con los sistemas donde aparecían fallos en los modelos de subvención nos daban fallos en la garantía de las demandas y como he comentado en esas zonas en esas cuencas donde aparecen fallos pues no otorgamos nuevas concesiones en este proceso de planificación en el que estamos como decía al hablar de caudales ecológicos estamos revisando las aportaciones del CEDES aportaciones que tendremos que introducir en los sistemas de explotación con esos caudales ecológicos que propongamos con esas demandas que estimemos y volveremos a ver en qué zonas se producen fallos en el criterio de garantía de la IPH y en esas zonas donde se produzcan fallos en los criterios de garantía que probablemente serán un número de zonas mayores a los actuales porque las demandas pues como vemos en las solicitudes de concesión van creciendo donde el efecto del cambio climático ya veremos qué aportaciones utilizamos pues en esas zonas donde aparezcan fallos pues no habrá no se podrán otorgar nuevas concesiones para riegos que es la pregunta que hacía la persona no se otorgarán nuevas concesiones vaya esa era la primera pregunta y puede disfrutar un poco así sintéticamente los perímetros telecontrolados bueno actualmente como decía los medios de los que disponemos en las comisarías de agua son limitados no obstante pues se hacen numerosas revisiones de las explotaciones y se implantan sanciones cuando no cumplen el tema de los contadores si lo tenían así impuesto en su condicionado no sé ahora mismo exactamente las cifras pero creo que o sea que actualmente se controla más de la mitad del volumen que haya otorgado no quiere decir eso que se controle más de la mitad de los aprovechamientos porque un gran número de aprovechamientos sobre todo de aguas subterráneas son de escaso volumen pero sí que se controla aparte del volumen lo que no creo que se haga es que sea todavía telecontrolado sigo con las preguntas en relación con costes gastos inversiones Miguel Ángel Bartolomé secretario de Fertajo nos pregunta comenta en la presentación realizada ante el Consejo del Agua se alegaba que por el organismo que al haber ingresos inferiores a los gastos una de las alternativas era dejar de ejecutar obras y nos pregunta ¿se incluyen en las obras de conservación las de conservación y mantenimiento de las zonas regables? en caso de que así fuese siendo competencia y responsabilidad de la confederación el referido mantenimiento ¿en qué situación quedarían las zonas regables? ¿quién ejecutaría las obras necesarias? Bueno, si se refiere específicamente a las tareas de mantenimiento y conservación de las zonas básicamente vamos a ver entre las competencias actuales del organismo pues no no está el mantenimiento de zonas regables pero sí lo tenemos encomendado de forma tradicional e histórica y que yo sepa pues no hemos dejado de hacerlo y continuamos manteniendo esas zonas regables con nuestra limitación de recursos también es verdad que repercutimos esos costes y la recuperación de costes no es ni mucho menos la totalidad de los mismos otra cuestión es si hablamos de mejoras y de modernización pero mientras tengamos encomendado la gestión de esas zonas regables pues abordaremos su mantenimiento y su conservación ahora también quiero decir que lo que estamos intentando promover en el contexto de la cuenca es que las comunidades de regantes se involucren en la gestión sobre todo en alta de estas zonas regables cosa que pasa en la mayoría de las zonas de otras confederaciones o en la mayoría de los ámbitos de otras demarcaciones y que aquí pues nos está costando lo nuestro aunque ya es verdad que hemos firmado algún convenio con algunas de las comunidades de regantes al respecto que la pregunta que hacían iba en relación al tema de recuperación de costes de los organismos etcétera había comentado que bueno esto todavía está en una fase muy preliminar y esa era simplemente una de las tres alternativas que se planteaban la posibilidad de que las confederaciones geográficas hagan las obras que no tienen un beneficiario concreto y sean las sociedades de agua las que hagan las obras a las que se les puede imputar mediante un convenio un beneficiario y recuperar los costes como digo es una situación todavía que está estudiándose que está todo muy abierto y creo que este caso bueno que haría yo no lo veo problemático por lo que planteaba el presidente que al fin y al cabo las zonas regalables los costes se recuperan tal como vamos en la medida que contempla la legislación actual voy a plantear una pregunta que nos hace José Ignacio Sánchez Sánchez Mora como asesor técnico de Fertajo nos pregunta si existen estudios que establezcan la capacidad de pago de los diferentes tipos de explotaciones agrarias de regadío existentes en la cuenca del Tajo ante la imposición de nuevos gravavámenes y también nos pregunta si se ha considerado la circunstancia de que la imposición de nuevos cánones pueda afectar a la viabilidad de las explotaciones agrarias de regadío y si así fuera si existe la posibilidad de acogerse a las excepciones previstas en la directiva en los apartados 1 y 4 de su artículo 9 Bueno yo creo que es un poco de alguna manera similar a la respuesta que he dado a la pregunta anterior todo esto todavía está muy abierto y bueno en relación a la última parte sobre si cabía la excepción del artículo no sé cuál de la directiva el 9-4 me parece que ha dicho el 9-4 yo entiendo que en la primera de las propuestas en las que se hablaba de una tarificación una tarificación del agua que incluye el uso o sea la recuperación de costes incluidos los ambientales de alguna manera o sea se hace porque se entiende que no se está cumpliendo la directiva en cuanto a la recuperación de los costes ambientales pero que sí que da pie en esa propuesta a que se hagan las bonificaciones oportunas de tal manera que allí donde la masa de agua está bien pues no hay que hacer obras o no hay que hacer actuaciones para conseguir su buen estado y entonces ese ese tributo que tendría que abonarse pues sería inferior como creo que he dicho que en aquellas zonas donde efectivamente la masa está mal hay que hacer ciertas actuaciones y entonces bajo el principio de que contamina paga pues tendrían que pasarse al que ejerce esa presión Pues si os parece paso al otro gran tema que ha suscitado muchas preguntas que es todo aquello relativo a cabecera memorándum tras base no por ejemplo Beatriz Larraz de investigación del Tajo nos pregunta que si hemos pensado en identificar como uno de los temas importantes la situación socioeconómica que presentan los municipios ribereños de los embalses de cabecera como consecuencia del trabajo en la lámina de agua que tiene y en pido nos sugiere que conseguiremos las soluciones aportadas en los estudios científicos realizados por Antonio Lucas Sepúlveda y por Enrique San Martín Si queréis sigo haciendo preguntas y os planteáis una respuesta general para los comandos de tiempo Armudena nos dice que falta un tema importante en este esquema provisional que es el propio ATS y que si consideramos que el agua que se extrae de la cabecera de la cuenca por el ATS es una presión a la cuenca ¿qué impacto van a tener las sentencias judiciales tanto en el establecimiento de los caudales como en la permanencia del ATS? La plataforma Alejandro Cano presidente de la plataforma del Tajo en Toledo dice que sobre el trasvase ha tenido estudios cada vez más numerosos sobre las implicaciones negativas del trasvase Tajo Segura en la cuenca del Tajo y teniendo en cuenta su transversalidad con los 15 temas importantes ¿qué razón mueve a la confederación para que el trasvase nos incluya como tema importante? Sigue con una serie de consideraciones pero creo que ya la finalidad objetiva a que todo esto pasa por una serie de diferentes modificaciones de carácter normativo y legislativo completamente Raúl Urquiaga de Jarama Vivo nos dice que el presidente don Antonio Yañez en su introducción ha aludido como uno de los problemas de la cuenca la existencia de una transferencia en la cabecera a otra cuenca hidrográfica es decir el trasvase Tajo Segura en ese contexto ¿cómo se entiende que no se incorpore una ficha del tema importante sobre el trasvase donde se analicen sus consecuencias para el incumplimiento de los objetivos medioambientales? Begoña nos hace una pregunta que son ítems pero la mayor parte de los ítems tienen que ver con preguntas ya formuladas anteriormente con la parte de trasvase la acabo de resumir de una manera muy sintética y a lo mejor poco rigurosa Bueno yo si te parece contestamos a este grupo de preguntas y finalizamos dado que llevamos ya casi dos horas voy a contestar al grupo de preguntas que has hecho en relación sobre todo va un poco sobre por qué no hemos incorporado el APS en el esquema de temas importantes bueno pues Raúl que ha planteado la misma pregunta en el consejo del agua y recibió respuesta bueno le volvemos a contestar el trasvase está regulado por una normativa que tiene rango de ley y que por lo tanto queda fuera del ámbito de planificación de este organismo nosotros lo que tenemos encomendada es la gestión o la explotación de la infraestructura pero no tenemos capacidad de decisión sobre la transferencia y los distintos trasvases que se hacen o que se deciden ejecutar mediante dicha infraestructura hidráulica que yo lo he citado en mi intervención como un problema no es cierto lo he citado como una presión que no es lo mismo que luego esas presiones dividen en impactos y lo siguiente tampoco es verdad que no esté considerado en el esquema de temas importantes porque sí que está considerado es decir ¿qué estamos haciendo nosotros actualmente? estamos valorando cuáles son las necesidades cuáles son las demandas que existen en la cuenca aguas abajo de los empercios de la vez y por otro lado estamos estableciendo unos requisitos ambientales que son previos a la tensión de esas demandas que son los caudales ecológicos luego si el nuevo plan sale con una determinación de nuevos caudales ecológicos y con un cálculo de demandas eso tiene directamente una repercusión según una de las partes de la normativa de la TS que es la que establece los volúmenes que se pueden desembalsar desde los envases de cabecera cada uno de los meses y esta es un poco la tarea que estamos desarrollando establecer cuáles son las demandas de la cuenca del Tajo aguas abajo de los embalses de cabecera y cuáles son las necesidades desde el punto de vista de los caudales ecológicos en toda la cuenca aguas abajo de dichos embalses y no sé si quieres aportar algo más Alberto No, nada Bueno, solo decir ya para finalizar pedir excusas por el exceso de simplificación de las preguntas que he dejado preguntas que se referían a la coordinación con Portugal entiendo que en la jornada con Portugal se podrán satisfacer sobre hidromorfología y en las sesiones que tengamos en el futuro presenciales y en webinar también se puedan satisfacer sobre reutilización y la misma cuestión y sobre estado de masas No tengo nada más por mi parte solo agradecer a los 277 asistentes que hemos tenido la paciencia al menos en lo que a mí se refiere Muchas gracias Muy bien Mercedes pues muchas gracias damos por finalizar esta sesión les recuerdo que si bien no hemos podido plantear todas las preguntas pues en la medida lo posible intentarán responder desde la oficina de planificación en el menor tiempo posible siempre que las mismas se refieran a dudas o consultas que sean necesarias para poder luego plantear preguntas observaciones y sugerencias en el contexto del proceso de consulta pública mientras que si lo que se nos traslada son otro tipo de sugerencias o de propuestas pues recibirán su correspondiente respuesta en el informe de participación Antes de despedirme sí que me gustaría agradecer el trabajo de los compañeros de la oficina de planificación así como lo de los técnicos de las empresas que colaboran con ellos detrás de estos documentos les puedo asegurar que hay muchas horas de trabajo y el punto de partida y los plazos con los que hemos jugado pues no siempre ha sido fácil sacar esto adelante y desde aquí les quiero agradecer todo este trabajo que han desarrollado en los últimos meses Finalizo ya agradecerles de nuevo su participación instarles a mantener este nivel de participación por lo menos que participen en los siguientes procesos de participación o eventos de participación que desarrollemos insistir en la necesidad de contar con el compromiso y con la colaboración no solo de otras administraciones y también de usuarios y colectivos sociales y como no puede ser de otra forma también les quiero desear lo mejor para este futuro próximo que les ha tocado vivir Muchas gracias y espero que la próxima vez nos pueda volver en persona Gracias ¡Gracias!